hola amigo en esta ocasión te voy a enseñar a cómo cambiarle un gato de esto a una bolsa amigo qué pasa con esto esto es una herramienta una pieza de la moto aquí pero el agua esto de aquí no sale porque porque todo como que el óxido lo pega a esta pieza este eje se pega por eso que mire mueven y se mueve el eje completo miren si esto es que vamos a hacer vamos a cortar aquí con la pulidora y vamos a cortar acá para así poder retirar esto y poner una nueva bueno amigos con la pulidora vamos a empezar no se te olvide mantener la pulidora central y bien con mucha presión ya que si se juega podemos torcir podemos ocasionar un accidente de acuerdo una vez haber cortado mire ya entonces qué pasa ya no baja no baja no va a ser hasta que no cortemos el de este lado hay que también corta desde este lado para que así pueda salir todo ya entonces vamos nuevamente ahora con este bueno amigos ya hemos soltado lo partió entonces sacamos los bujes esto y aquí quedamos listos este es el resorte del freno pero uno le da tu resorte como este y ya necesitas estar soltando el moffle y poner lo que era ahí entonces amigos vamos a poner el nuevo bueno amigos y una vez haber cortado entonces aquí está la nueva este es el eje nuevo amigos y el tron orificio que es para poner su aseguranza para que no se nos salga entonces lo que vamos a hacer es echarle bastante grasa bastante para que no se nos pegue ya para que algún día cambiarlo pero igual él termina siempre por por pegarse y te voy a enseñar también cómo poner él como poner el resorte lo ponemos sí bueno amigos en este caso como puedes ver esto siempre hay un coche aquí pero ya esto se se lo comió el óxido entonces puedes quitar esto y sol darle una platina para que no pegue el moffle allí está pegando en el moffle de acuerdo entonces pongo la aseguranza amigo y algo algo que sí es como poner el resorte ya te voy a explicar cómo ponemos resorte una medida de haberla puesto entonces para poner un resorte es complicado y peligroso ya entonces tiene que sentirse seguro de ponerlo primero lo enganchamos aquí y para hacerlo llegar acá que es un resorte con mucha presión lo que vamos a utilizar en un destornillador entonces cómo hacemos lo ponemos aquí el destornillador y ponemos acá la punta de él sí y vas a jalar y ahí está eso tiene con la mano y ahí está puesto amigos entonces ya bueno amigos esto es todo por hoy espero que te haya gustado el vídeo suscríbete si no me está y espero que hayas aprendido hasta la próxima y chao